La temporada, victoria en segundo partido, ¿cuáles fueron sus sensaciones a nivel físico y a nivel futbolístico? Bueno, buenas tardes para ti y para todos los oyentes. Un balance positivo, creo que a nivel personal, gracias a Dios, marco gol. Primer gol una vez más acá en el Deportivo Cali. Agradecido también por eso, porque se gana también en la segunda práctica. Y bueno, a nivel grupal creo que físicamente venimos bien, engranando lo que se está trabajando con el profe y creo que es un balance en general positivo. ¿Cómo ha sido esa pasión al Deportivo Cali? ¿Cómo ha sentido este nuevo grupo? No, la verdad un ambiente muy positivo, un ambiente de mucha armonía, un ambiente de mucho trabajo, un ambiente donde estamos acelerando los tiempos porque es corto lo que hay para trabajar, pero creo que venimos engranando de la mejor manera y creo que las sensaciones son muy positivas y que lo que viene va a ser muy positivo. Kelvin, sabemos que es un partido de pretemporada, pero ¿dónde se siente vivir usted en el campo? Usted es un jugador polifuncional, volante y también se puede abrir por banda. ¿Dónde se va a sentir bien Deportivo Cali o más cómodo? Bueno, eso justamente veníamos hablando con el profe. Hoy tuve la oportunidad de jugar en la línea de dos, en la mitad. Es muy cómodo para mí jugar ahí y también en la línea de tres, donde tengo un pecho más de libertad para llegar a gol, pero creo que esas dos posiciones van a ser las primordiales para desarrollar todo mi potencial. Kelvin, dicen que donde hubo fuego, las cenizas quedan. ¿Y usted en su corazón lleva el nombre de la institución verde y blanca? Sí, sí, sin duda. Yo me formé aquí, feliz de volver, muy, muy ilusionado y muy motivado, no solo por regresar, sino por el momento. Venir a aportarle lo que ahorita manifesté en televisión, ese liderazgo positivo, ese liderazgo de fe, creo que va a ser fundamental para conseguir los objetivos que hoy tenemos. En la parte individual, ¿cómo se llega? ¿Y es de aquellos jugadores que le cuesta demasiado reencontrarse con su nivel o rápidamente llega a esa curva alta de rendimiento? Sí, yo creo que a medida del tiempo es un proceso que se va adaptando, pero aquí no hay tiempo para demorarse. Aquí tiempo lo que hay es para revalidar todo, si hay un error corregir y sumar en lo positivo. Es el tiempo de eso, no más. Luis, basado en el juego, en el primer juego que se vio, donde se habla o se hablaba de las futuras estrellas del Deportivo Cali y con relación al segundo juego, ¿cuál es su balance? ¿Cómo ve usted ambos equipos, suplentes o posibles titulares? Bueno, yo creo que es un balance muy positivo en general. Creo que tanto el primer grupo como el segundo lo hicimos muy bien. Lo que te digo, estos partidos sirven para soltar, para sumar minutos, para ya encontrar un rival diferente a lo que venimos nosotros trabajando. Creo que venimos engranando muy bien, muy, muy positivo. En la parte física, como vengo manifestando, es un corto tiempo de trabajo, pero creo que hoy, en lo general, estuvimos bien. Y bueno, esperamos el domingo validar también eso, ¿no? Ya con un resultado también de pronto mejor que de hoy. Kelvin, ¿cuáles son sus objetivos personales y grupales para este año con el Deportivo Cali? Hay un objetivo personal que es ser ese líder de fe, ese líder positivo, ese líder que emprende eso dentro y fuera de la cancha. Y en lo grupal, quedar campeones. Es uno de los objetivos que tenemos claro y que estamos trabajando para ello. Gracias.